Pues quiero que veamos otros que tienen problemas con la justicia. ¿Saben ustedes quiénes son? Los Puyol. Y además, ¿qué problemas? Porque vemos cómo aumenta su patrimonio, cómo hay incongruencias en el patrimonio de unos y de otros, cómo de algunos de los miembros de la familia Puyol. Todos los detalles lo van a tener en este momento si prestan atención a lo que les vamos a contar. La fiebre soberanista de Cataluña no ha conseguido enmascarar los casos de corrupción que salpican al clan de los Puyol. Un informe conjunto de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Fiscales desvela que el primogénito del expresidente de la Generalitat llegó a mover hasta 55 millones de euros por paraísos fiscales. Suiza, Luxemburgo, Andorra, México o Argentina eran los destinos de salida o entrada del dinero que se movía siempre con conceptos difusos, como asesorías o servicios jurídicos o contables. Una cifra cuantiosa, pero que no es más que un aperitivo, como afirma la propia exnovia del primogénito de los Puyol. No me ha sorprendido en absoluto, en absoluto. Yo creo que todavía sé que nos quedamos cortos. Yo cuando a varios periodistas con los que he hablado, cuando aparecieron los 35 millones de euros, dije que eso era un aperitivo. Fue la denuncia de Victoria Álvarez Martín la que puso en marcha la investigación de los negocios de Jordi Puyol Ferrusola, presunto testaferro de su padre en la trama del Palau. Su movimiento de dinero ha sido tal que en cuatro años las cuentas que tiene con su mujer en España han pasado de tener unos 107.000 euros a 12,2 millones. La agencia tributaria rastrea también en los fondos de otro de los miembros del clan, el diputado Oriol Puyol, imputado en la trama de las ITV. Hoy La Razón publica las declaraciones del IRPF de 2007 a 2009 de su esposa y su impuesto de patrimonio, que en el año 2007 llegó a tener un capital cuatro veces superior al de su marido, aunque sus ingresos eran inferiores. La justicia investiga si Ana Vidal encubrió durante al menos cinco años el cobro de comisiones pagadas por el empresario Sergi Alsina a cambio de favores de su marido. Nuevos escándalos que salen a la luz mientras Cataluña sigue jugando al sueño de la independencia, con la rocambolesca propuesta de crear un ejército catalán compuesto por unos 50.000 militares en activo y 66.000 reservistas especializados en la guerra de guerrillas. Todo por el módico precio de 2.580 millones de euros al año. La Armada estaría apoyada por un servicio de inteligencia y contraespionaje formado por personas superdotadas y especializadas en lo que denominan españolismo violento. La Asamblea, que asesora al gobierno catalán en la consulta soberanista, no solo no duda de que la independencia se producirá, sino que llega a plantearse además un estado de guerra fría. Bueno, les recuerdo que hoy les estamos preguntando a ustedes si votarían a Podemos, con todo lo que van sabiendo de Pablo Iglesias. Luego haremos el debate. ¿Qué le votarían? ¿No? 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 ¿Por teléfono acabado en dos? Sobre estos asuntos dineritos de Puyol... ¿Nos habíamos quedado en que España no lo roba? ¿A qué viene esto? ¿Quién había quedado? No sé, ¿no estábamos todos de vuelta? Bueno, vamos a ver, yo querría decir una cosa respecto de... No en concreto, sino de marco genérico en el que se intenta analizar el comportamiento económico de la familia Puyol. Yo llevo en Madrid afincada ya 25 años. Yo empecé el periodismo en Barcelona y entonces, siendo yo muy joven, ya había muchos periodistas que intentaban meter mano en ese entramado difuso que ya se sabía que existía. Voy a disentir, Maripao, muy pocos periodistas. Te lo digo porque me incluyo entre ellos, escribimos un libro que se sacaba El saqueo de España y de los Puyol en Cataluña no hablaba ni Rita. Bueno, pero yo sí tuve que firmar libros y nos hacían el vacío. Porque yo conozco a los periodistas que sacaron además un libro que fue perseguidísimo por la familia Puyol, que no consiguieron quitarlo de circulación, que era sobre banca catalana. Y eso era el origen de empezar a tirar. Y a partir de ahí se acabó censura. Exactamente. Lo que yo me pregunto ahora desde Madrid 25 años después, bueno, llevo 25, pues 28 años después, cómo es que hasta hoy nadie ha seguido tirando del hilo. Es decir, yo dudo que nadie haya querido tirar del hilo. Pero el poder que sigue teniendo, que ha seguido teniendo, posiblemente hoy ya no tanto, pero el poder que ha seguido teniendo la familia Puyol en Cataluña, solo se puede saber y ser consciente de ello si lo vives allí. Porque es que no ha habido manera humana de tocar a la familia Puyol. Y ahora se está viendo que había más que un motivo para meter mano a la familia Puyol. 55 millones. La transparencia por la que tanto abogamos ahora, la transparencia, tenía que haber empezado hace más de 20 años en Cataluña. Porque todas estas cifras, y yo estoy con la exnovia del hijo de Puyol, o sea, yo creo que esto es una puntita de todo lo que puede haber. Porque son muchos años y son muchos miembros. Oye, ojalá no, no estoy acusándoles. Ojalá no, pero hombre, algo, como decía el título de la novela, algo huele a podrido. Yo quisiera decir, en el estado que está la cuestión catalana, cuando la familia Puyol o, digamos, el entorno de convergencia o del gobierno catalán escucha estas noticias, la primera reacción es anticatalanismo. Es decir, el escudo del catalanismo es en el que se escudan, nunca mejor dicho, para contestar. Es decir, nadie hasta ahora, ni en el caso Pallerols, que ya está sentenciado, ni en el caso del Liceo, ni en todas estas corruptelas que están saliendo a la luz supuesta. Pero discúlpame, Víctor, te estoy hablando de hace más de 25 años y nadie acusaba entonces de anticatalanismo y no se hacía tampoco. A lo que yo voy, que no me dejáis acabar, es que nadie explica lo que ha pasado. Conteste usted a las acusaciones concretas que se le están haciendo. Le estoy dando la razón. Demuestre su inocencia. Que no es motivo de ocultamiento ni de ataque el anticatalanismo. No tiene nada que ver, porque entonces no se hablaba de anticatalanismo. Yo creo que la pregunta del millón hay que hacérsela al conde de Godó, grande de España, dueño de la vanguardia, como ejemplo de una falta de libertad de expresión en Cataluña. Y la prueba de ello es el famoso editorial conjunto que hubiera avergonzado a cualquiera que no fuera miembro de un gobierno totalitario. Así de claro. Entonces, de ahí viene todo este asunto. Cuando tú has suprimido, has conseguido suprimir la libertad de expresión, es que los políticos no solo están para que lo paséis vosotros y danéis unas perras trabajando en ellos. Están también para defender la verdad. Hombre, los periodistas trabajamos al servicio del interés general y de la verdad y de la noticia. Sí, pero ya ves que ahí no publicaron. Pero también, Joaquín, también... No, ahí en Cataluña. Durante los más de 20 años de puyolismo, se sabe que hubo casos de corrupción, como el de Banca Catalana, y quedó precisamente en nada. ¿Y a cuántos periodistas le costó la cabeza? ¿A cuántos periodistas el caso de Banca Catalana le costó la cabeza? ¿Qué se implementó en Cataluña? Pues el miedo. El miedo. Y a partir de ese miedo, y a partir de esa locura nacionalista, que no es tan locura, sino que permite tapar todas estas cosas, los puyol empezaron a tejer complicidades, sobre todo en América, donde son grandes concedidores. En América y en Argentina han hecho fortuna. Y el español les ha venido de parlas. O sea, ese español que ellos, ese idioma contra que ellos despostrican, les ha venido de parlas para hacer negocios, sobre todo en Rosario, por ejemplo, donde tienen hasta un puerto. Rosario, atención, Rosario, que es un puerto muy importante y que lo será, porque de cara a lo que es México y a lo que es Argentina, el tema, hay un tema ahí de negocios, bueno, no digo que estén implicados, no digo que estén implicados, pero cuidado con el tema del narcotráfico. Es un puerto muy importante que el narcotráfico lo tiene en la mira. Cuidado porque es un sitio muy estratégico. Y ellos, insisto, no estoy vinculando ningún tipo, nada que ver con el narcotráfico, pero cuidado que es un puerto muy importante. Yo creo que esto merece todo, siempre mucho rigor, y la unidad de delincuencia económica, la UDEF, es la que ha barajado, lo publicaba ayer El Mundo, 55 millones de euros los que tiene este hereu de los Puyol en paraísos fiscales y en cuentas en España o en distintos activos o como sea, 12 millones. Es que estamos hablando, ¿cuántos son 55 y 12? Vamos a ver, en pesetas, me lo traduzcan, estamos hablando de mil y pico millones de pesetas. Entre dineritos y paraísos fiscales. Esto no se consigue así, todos los días trabajando. Convéncete que esto solo se consigue, y me voy al argumento de Maripao, si desde el primer momento apareces como un intocable. Y además, eres capaz de tejer una red, una especie de tela de araña en la que todos se deben a todos, todos son necesarios para todos, y solo así se mantiene esta historia. Yo en esto soy muy pesimista. Creo que de verdad, de verdad, nos vamos a enterar de poquísimo. Y digo más, y digo más, y digo más, en Cataluña no va a pasar nada. No va a haber un debate en la televisión o en la radio diciendo que tienen que dimitir, que es una vergüenza. No va a pasar lo que aquí, al final la que era novia de Puyol, resulta que es la que tiene miedo, entran en su casa, y aquí hay que andarse con mucho cuidado con lo que se dice, porque puede haber repercusiones. Es decir, esto es preocupante. Hay un régimen de miedo, de tensión, de silencio, de impunidad, que es el que ha permitido crear todo esto, y al final, desgraciadamente, Convergencia y Unión era una gran empresa familiar, dirigida por un capo, Jordi Puyol, con sus familias. Sí, porque era la guinda del pastel con un cruce de intereses. Pero yo quería añadir otro detalle que me parece que es relevante. Me parece que toda la tensión nacionalista que se ha planteado ahora es precisamente porque existe esa contingencia. No de 55 millones, sino probablemente mucho más. Muchas contingencias, porque hemos visto que el historial de corrupteras y de irregularidades es demasiado amplio. Y que necesitan impunidad. Y para eso necesitan una justicia propia y controlada. Y para eso necesitan la independencia. Y yo creo, Charo, que gran parte del proceso de independencia y de secesión obedece a la necesidad de impunidad. Porque no hay garantía de impunidad por parte de los jueces españoles. Esa es mi tesis. Yo no creo que no. Y entonces ahora resulta que cuando se produce esa tensión empiezan a aparecer estas historias. ¿O qué pasa? Que la policía es tonta. La policía ha descubierto los 55 millones ahora. Pero ¿sabes quién manda? Los ha descubierto ahora. ¿Pero sabes quién manda en el proceso independentista? ¿No te crees tú que es el señor Marcos? ¿La Asamblea Nacional? Por supuesto que no. ¿La Asamblea Nacional? ¿Quién ha puesto... No te crees tú que es el señor Marcos?